... Todo listo para que mañana eche a andar la nueva terminal de Noaén que mejorará la calidad y la competitividad de nuestro aeropuerto. El ministro Blanco lo ha inaugurado esta mañana y ha destacado que atendrá la demanda de un millón cien mil pasajeros, el doble de su capacidad actual. ...hace este aeropuerto más atractivo para que vengan nuevas compañías aéreas y para que se establezcan nuevas conexiones desde Pamplona a otros aeropuertos nacionales e internacionales. Muy buenas tardes. De momento no se ha concretado que nuevos destinos podrían operar desde Navarra. Lo que se ha anunciado el ministro Blanco es el compromiso de fomento con el tren de alta velocidad en nuestra comunidad. Ha dicho que pese a la situación económica el acuerdo está blindado, pero además en su visita a Navarra ha cerrado con la alcaldesa de Pamplona un acuerdo para financiar las obras de restauración del Rebellín de Santa Isabel. Las obras de rehabilitación de esta zona y los accesos a la ciudadela por la llamada Puertas del Soporto. Hoy conoceremos cómo funcionan los centros de urgencia, las casas de acogida y los pisos de residencia para mujeres maltratadas. Recursos con los que se cuenta en Navarra para proteger a víctimas y mujeres amenazadas. La violencia de género es la principal causa de muerte entre las mujeres de 15 y 44 años. Hoy nos colamos además en los laboratorios de la Policía Científica de la Policía Foral, la que se dedica a investigar delitos. Son los que trabajan en casos de homicidios o asesinatos con las técnicas más novedosas para extraer huellas, rastros de sangre o ADN de saliva y fluidos. Sueños Rotos, finalista de los encuentros de jóvenes artistas, ha editado su primer disco Vuelo 2609. Con los 4.300 euros recibidos en el certamen, el grupo ha invertido en su proyecto musical, unas canciones que hoy nos han presentado en un íntimo acústico. Mañana de trabajo físico en Tajonar, ya que los futbolistas han pasado las pertinentes pruebas. Por eso poco hay que rascar de cara a saber qué hará Camacho en San Mames. Tras la inauguración oficial, desde mañana, los pasajeros de Noaim utilizarán ya la nueva terminal. Comenzamos. Canal 6 Noticias, Pera Villafranca. Solo nos hemos adelantado la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Noaim-Pamplona. Las nuevas instalaciones duplican la capacidad de pasajeros hasta superar el millón y el aumento de la pista permitirá la operatividad de aviones de tipo Boeing 727. Noaim cuenta con un plan de aislamiento acústico y será uno de los que más baje las tasas aeropuertarias. El ministro de Fomento, que ha llegado en un vuelo procedente de Madrid, ha sido el primer pasajero en utilizar la nueva terminal del aeropuerto de Noaim. El ministro, junto al presidente Miguel Sanz, ha inaugurado hoy las obras de ampliación del aeropuerto de Noaim, que a partir de ahora tendrá capacidad para un millón cien mil pasajeros. Una infraestructura que en estos tiempos de incertidumbre abre un amplio abanico de oportunidades. Y pese a la crisis, el nuevo contexto económico global está repleto de oportunidades. Un conjunto que mejora notablemente las condiciones de este aeropuerto en cuanto a seguridad y a calidad en el servicio y que además abre nuevas posibilidades de cara al futuro. El ministerio de Fomento ha aportado 44 millones de euros, lo que supone el 98% del total de una infraestructura en la que se ha aumentado la pista para permitir la operatividad de aviones tipo Boeing 727, que cuenta con un plan de aislamiento acústico y que será uno de los que más bajen las tasas aeroportuarias. Que hayamos decidido que este sea uno de los aeropuertos de España donde más vamos a reducir las tasas aeroportuarias. En concreto, un 14% de rebaja. La nueva área terminal comprende un nuevo edificio, se ha ampliado la capacidad del aparcamiento hasta las 657 plazas y se ha ampliado la plataforma de aeronaves que contará con tres puestos de estacionamiento para aviones grandes y cinco para aviones regionales. Hacen este aeropuerto más atractivo para que vengan nuevas compañías aéreas y para que se establezcan nuevas conexiones desde Pamplona a otros aeropuertos nacionales e internacionales. Desde el Gobierno de Navarra han solicitado participar en la gestión del aeropuerto. También resultaría muy conveniente que el Gobierno de Navarra pudiera participar en la gestión de los bienes patrimoniales del aeropuerto, caso terminales, concesiones comerciales, aparcamientos, accesos, suelo logístico... Lo que también ha adelantado Sanz es que esta infraestructura es una base importante para el futuro y desde el Gobierno foral se prepara una estrategia para impulsar el tráfico aéreo, especialmente con destinos internacionales, aunque debido a la crisis esto de momento no es una prioridad del Ejecutivo. En su discurso inaugural el ministro de Fomento ha destacado la situación estratégica de Navarra y por ello ha insistido en la importancia de potenciar la competitividad de nuestra comunidad a través de la mejora de las comunicaciones. En este contexto ha remarcado que gracias al convenio suscrito con el Ejecutivo foral el tren de alta velocidad es ya una realidad que está, ha dicho, blindada en Navarra. Asimismo, el ministro ha destacado que en 2011 licitarán la concesión de la autovía A21, la jaca pamplona, que ha sido incluida en el Plan Extraordinario de Infraestructuras. Además, José Blanco ha asegurado que en los primeros meses del año próximo se terminará el estudio para evaluar la viabilidad de conectar operativamente la ciudad del transporte y las instalaciones ferroviarias de Adís. Un convenio que blinda la llegada de la alta velocidad a esta comunidad y que contribuirá también decisivamente a mejorar su conectividad. En el año 2011 licitaremos la concesión de la autovía A21, jaca pamplona, que hemos incluido en el Plan Extraordinario de Infraestructuras. De esta manera, aseguramos completar todo un nuevo eje de gran capacidad alternativo y libre de peaje hacia la costa mediterránea. Además, seguiremos avanzando en las obras de conexión viaria de la Circunvalación de Logroño y la Autovía del Camino A12. Y no solo esto, el ministro de Fomento ha aprovechado la visita para firmar, junto con la alcaldesa de Pamplona y Holanda Barcina, el convenio de financiación de las obras para rehabilitar el Rebellín de Santa Isabel en la Ciudadela. El Ministerio de Fomento aporta 1.404.000 euros, un 38% del total. El resto lo asumirá el Plan Navarra 2012, con 2.287.000 euros, el 61% restante. En total, la obra tiene un coste de casi 4 millones de euros. Las obras comenzaron el pasado agosto y se espera que para otoño del año que viene estén finalizadas. Por ahora, la rehabilitación ha llegado hasta la puerta de socorro y, principalmente y próximamente, se iniciarán los trabajos sobre el puente. Con la mejora del Rebellín de Santa Isabel, solo quedará ahora el Rebellín de Santa Ana por terminar de reconstruirse. Estamos invirtiendo en la muralla desde el año 2002 casi 80 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Pamplona aportamos el 37%, el Gobierno de Navarra el 38%, el Gobierno de España un 16% y la Unión Europea un 9%. Por eso, para nosotros es importantísimo sumar voluntades de administraciones. Pero el ministro también se ha referido a otros asuntos económicos de ámbito nacional. Ha asegurado que España va a mantener las reformas puestas en marcha para contribuir a la recuperación económica. Y también ha asegurado que la economía española nada tiene que ver con el caso de Irlanda. Vamos a seguir acentuando las políticas que contribuyan a la recuperación económica y a la generación de actividad y, por lo tanto, de consecución de empleo. Hay todo un paquete de reformas que hemos desarrollado y que vamos a seguir desarrollando. España tiene una economía solvente, unas entidades financieras solventes que han superado los estrés test, que ha sido además una propuesta del Gobierno de España, tiene unas empresas fuertes. Y, desde luego, no tiene un déficit como el que tiene Irlanda. En nada se parece. Nada se parece, no hay razón para la desconfianza. Es lo que dice el Gobierno, pero todo lo contrario opinan algunos inversores. De nuevo, España está en el punto de mira tras el rescate de Irlanda. El virus que ha tumbado a Irlanda flota en el ambiente. España ha empezado a tomar la medicina para evitar el contagio, pero los inversores no se fían. Si hacemos lo que hemos dicho que tenemos que hacer, austeridad en el gasto público y reformas, no habrá contagio. En este sentido, esto implica no tomar ninguna medida adicional, sino hacer lo que ya todo el mundo sabe. De momento, los mercados hacen oídos sordos. Y el temor a que España no pueda hacer frente a sus pagos ha disparado de nuevo a récords históricos nuestro riesgo como país. El Tesoro ha pagado un 90% más que hace un mes por colocar deuda. El gobernador del Banco de España apunta a cuál puede ser la vacuna infalible. La reforma de pensiones es capital, porque es una de las reformas claves para los mercados financieros ahora. Mientras tanto, los inversores no sueltan a la presa, atacan donde más duele, en nuestro mercado de deuda, porque están convencidos de que España será la siguiente en ser rescatada. Aunque los números intenten convencerles de lo contrario. El déficit bajó en octubre un 47% por la subida de la recaudación del IVA. La custodia compartida y el interés superior del niño, también el derecho a participar desde la infancia en los procesos de separación matrimonial, han sido los temas protagonistas del segundo desayuno temático celebrado en el Parlamento, organizado por UNICEF. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Manuel Fernández, y el defensor del pueblo en Navarra, Javier Enériz, se han mostrado partidarios del sistema de custodia compartida. Han abogado por su regulación dentro del fuero y no como una ley separada. Ambos han defendido la necesidad de impulsar el servicio de mediación familiar del Gobierno de Navarra. Actualmente, un centenar de parejas que se separan cada año en Navarra, eligen la custodia compartida. Y ante la proximidad del Día Internacional de la Violencia de Género, que se celebra mañana, el Instituto para la Igualdad ha querido hoy reconocer el trabajo que desarrollan desde algunas instituciones, la profesora, en concreto, Merche Arza. Ante la proximidad del Día Internacional de la Violencia de Género, el Instituto Navarro para la Igualdad ha querido reconocer el trabajo desarrollado por la profesora Merche Arza, impulsora de la primera casa de acogida para mujeres maltratadas. Aprovechar este momento para reconocer la figura histórica de Merche Arza, profesional de la sociología, que durante muchos años, casi desde el momento en el que aparecen las casas de acogida, los recursos de acogida, lidera uno de los proyectos de casa acogida y es parte de su vida, de su desarrollo profesional. Sus familiares recuerdan su incansable labor. Es una persona que se dedicó durante toda su vida a desfavorecidos. Los últimos años, volcada en la violencia de género, trabajando para la creación de la primera casa de acogida, posteriormente en la propia casa de acogida, yo creo que poniendo su impronta y su forma de ver este problema. Este año, 63 mujeres han muerto a manos de sus parejas en España, una lacra que hay que evitar y para la que se necesita una importante concienciación. Mientras exista, el Gobierno de Navarra pone a disposición de las mujeres maltratadas las casas de acogida. Cualquier mujer en situación de violencia en Navarra tiene derecho a optar a este recurso, que es absolutamente gratuito, como todos los que se prestan a mujeres víctimas de violencia de género. En este momento, la casa de acogida la gestiona Silema y desde su funcionamiento es uno de los recursos emblemáticos de esta comunidad necesarios para prevenir y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres. En estas casas, las mujeres aprenden a romper las cadenas que les impiden tomar las riendas de su vida. Hoy hemos querido conocer de primera mano cuál es el proceso policial en una investigación criminal, cómo se realiza el reconocimiento, la recogida de huellas y su posterior tratamiento en los laboratorios de la policía científica. Nos citamos en las dependencias de la policía foral en los laboratorios que poseen en la comisaría de Pamplona donde nos pondremos en la piel de un detenido. Uno de los primeros pasos a realizar es la recogida de huellas dactilares que serán plasmadas en una ficha policial. La reseña consiste en la toma de huellas a través de un entintado y su plasmación en una tarjeta de cada actilar. Ahora procedemos al entintado. Esta hoja es la que llamamos ADPC-04 que responde al plan de identificación de detenidos. Tras la toma de huellas, uno de los momentos más conocidos y llamativos es el reconocimiento fotográfico, de frente, de un perfil, del otro y de pie, ante un metro para que quede constancia de las medidas. Es tras esto cuando entran en juego los servicios informáticos del laboratorio. Esas huellas de detenido que hemos cogido antes, anteriormente, las vamos a introducir en el sistema automático de identificación dactilar, que es una base de datos común a todas las policías. Entonces, para ello, esa tarjeta dactilar, previamente la metemos en el escáner y se procede al escaneo y se introduce ya una imagen en el sistema. Esa imagen va a chocarse contra todas las decadactilares de los existentes de todos los detenidos a nivel nacional y contra todas las latentes, que son esas huellas que hemos encontrado en las inspecciones oculares. Por otro lado, el cine y la televisión han contribuido a hacernos una imagen equivocada del trabajo que realiza esta brigada policial. Hemos podido participar en la recogida de huellas y restos biológicos de un vehículo. Hombre, no es como sale en el CSI de televisión, pero sí que tiene una base real, ¿no? Sí, lleva mucho trabajo, es muy minucioso, aparte de eso, aparte lleva un burocracia terrible, pero sí que tenemos que ser muy constantes en el trabajo, sobre todo para dejar constancia de que todas las labores que se están haciendo sirven de base a la investigación y pueden ser todas encaminadas a la inculpación del presunto delincuente. Estos son solo algunos aspectos de la importantísima labor que esta brigada de la Policía Foral realiza y que resultan en ocasiones imprescindibles para resolver algunos casos. Seguimos hablando de casos, esta vez judiciales, porque el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, declaró ayer en Pamplona que espera que el recurso en el caso de Tafaya obtenga una sentencia conforme a derecho. El fiscal insistió en que el modelo de jurado presenta a veces dificultades y que conviene reformarlo. Fue prudente a la hora de hablar del final de la banda terrorista ETA y aseguró que no hará ningún tipo de previsión sobre Batasuna e indicó que en estos momentos no existe ninguna vía para que puedan intervenir en política. Y hoy la Fiscalía ha mantenido su petición inicial de 39 años de cárcel para los presuntos terroristas Javier Rey y Aurken Sola, a los que acusa de haber formado el comando de ETA Ego Aisea para cometer atentados en Navarra para lo que tenía una lista de objetivos como concejales y escoltas. Así lo anunciaba el fiscal Pedro Rubira en la última sesión del juicio que se ha celebrado ante la sesión segunda de la Audiencia de lo Penal en la Audiencia Nacional donde también ha mantenido la solicitud de ocho años de cárcel para los acusados Sergio Borada, Ara y Chamatria, a los que imputa un delito de colaboración con Banda Armada. Ahora nos vamos hasta Bardenas, el Parque Natural de Bardenas Reales es uno de los lugares de Navarra que más visitantes recibe cada año y precisamente para ofrecer un mejor servicio a los turistas que visitan el parque se ha puesto en marcha desde el pasado mes de junio el centro de información por el que ya han pasado más de 11.000 personas. Desde el pasado mes de junio las personas que visitan el Parque Natural de Bardenas Reales ya no tienen que buscar información en la página web del parque o adentrarse en este paraje sin conocer ningún dato. Y es que se ha puesto en marcha un centro de información en el que los turistas ven resueltas todas sus preguntas. Información general y de todo tipo, sobre todo pues qué rutas se pueden hacer dentro del parque con qué vehículos la pueden hacer, pues si pueden hacer con bicicleta, andando, la duración y demás y luego pues siempre alguna información general sobre la fauna, flora pues siempre solventar las curiosidades que pueden surgir durante la visita. Ya han sido más de 11.000 las personas que han pasado por este centro de información ubicado en la finca de Aguilares y junto a la carretera principal de acceso. La verdad es que hemos tenido bastantes visitantes, ahora mismo andamos alrededor de los 11.000 y está siendo una afluencia sobre todo concentrada en según que en algunos meses, en cuanto a verano y otoño, pues las afluencias masivas. La mayor parte de estos visitantes han sido personas llegadas al parque desde otras comunidades españolas aunque también hay un gran número que proceden de otros países. La mayor parte es toda de la zona, o sea de la nacional y sí que tenemos bastante afluencia internacional. ¿Francés es lo que más? Sobre todo francés. Este centro de información, que está abierto de 10 a 6 de la tarde, permite conocer y hacer un buen uso de este parque declarado Reserva de la Biosfera. Y en seguida vamos a contarles la historia de Marcos, a quien abandonaron en plena sierra cordobesa cuando era un niño. Sobrevivir no ha sido difícil y contar su historia tampoco. Ahora ha llegado al cine y se ha rodado entre auténticos lobos. En seguida les damos más datos de este esperado estreno cinematográfico, pero antes la crónica deportiva. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna tiene ante sí uno de esos partidos que nadie quiere perderse. La visita de San Mamés siempre motiva y a pesar de las últimas derrotas en Liga y Copa, no es un estadio que se le ha dado del todo mal a los rojillos. Osasuna se encontrará con un equipo herido en su orgullo por la manita de goles que se llevó en la última jornada del Bernabéu. Y hablar de un león herido es pronunciar palabras mayores. La defensa rojilla, solvente en la mayoría de ocasiones, deberá lidiar con uno de los delanteros más complicados de marcar en esta Liga. Pero la plantilla advierte que los rojiblancos son algo más que solo Llorente. El periente ahora es un poco la cabeza del equipo y el que más hay que controlar. Estos dos años anteriores ha sido nuestro problema, pero el de muchos otros equipos también no. Ahora está en un momento muy grande de su carrera. El jugador ha cumplido ya 400 partidos en primera, algo que no le altera el sueño. Y volverá a ser fundamental en un estadio donde ya ha cosechado éxitos con Osasuna. Como cada vez que se enfrentan con los rojiblancos, la política de cantera del Athletic sale a la palestra. Y más este año que Osasuna se ha quedado sin la denominación de origen local. Últimamente es difícil ganarle al Atleti de Navarro, porque tiene unos cuantos. Por eso, entre amigos que tenemos allá, conocidos, y rivalidad de club, rivalidad en la tabla... El capitán apunta que no podrán bajar la guardia en ningún instante, porque cuando un rival flojea, el Athletic es experto en meterle mano. Y los rojillos son bastante propensos a bajar los brazos cuando salen de casa y se ven con el marcador en contra. Hoy, por si acaso, Camacho ha dispuesto una sesión física. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado, RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. En lo referente al tiempo, día de transición hoy, con algunas lluvias en el norte de Navarra, pero poca cosa ya a partir de mediodía. Habrá que sacar el paraguas y los abrigos, porque el invierno va a hacernos una visita. Nebadas en el extremo norte peninsular que localmente pueden acumular entre 10 y 15 centímetros de espesor. Posibilidad de chubascos fuertes con tormenta al final del día en Canarias. Precipitaciones débiles a moderadas en Cantábrico y Pirineos, que pueden ser localmente persistentes en el área cantábrica. En Andalucía, precipitaciones débiles con posibilidad de que alcancen intensidad moderada en sierras orientales. En el resto de la península, intervalos nubosos y la cota de nieve, inicialmente de 900 a 1.000 metros en el extremo norte, bajando a 500-700 a lo largo del día. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, aumento de la nubosidad durante la mañana, con precipitaciones a partir de mediodía o media mañana, que se generalizarán por la tarde con la nieve, al principio en torno a 1.000 metros, pero bajando rápidamente por la tarde y noche, hasta quedar en torno a 400 metros al final del día. En el este y sur, poco nuboso, despejado por la mañana, aumentando por la tarde la nubosidad, y pudiendo entonces llover sobre todo hacia el norte de la zona con la nieve, que bajará hasta unos 500 metros al final del día. En el oeste y centro, pocas nubes, al principio aumentando la nubosidad, sobre todo a partir de media mañana, con lluvias que comenzarán a caer en torno a las 12 del mediodía, y se generalizarán por la tarde y noche, con la nieve bajando desde 1.100 metros hasta 400-500 al final del día. Las temperaturas en ligero descenso. Y ahora, cuanto más llames al 11-822, más posibilidades tienes de ganar este e-book. Hoy en nuestra noticia ecológica les hablamos del nuevo decreto aprobado en el Consejo de Ministros y que ha entrado hoy en vigor y que establece la nueva normativa para las instalaciones fotovoltaicas de todo el país para los próximos años. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No, es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas y berdrola. La nueva normativa fotovoltaica que entra en vigor desde hoy consolida la seguridad en el sector. La publicación en el boletín oficial del Real Decreto acaba con casi ocho meses de incertidumbre en el sector de la fotovoltaica y descarta la retroactividad de las nuevas tarifas, manteniendo los plazos de amortización y las rentabilidades de los actuales propietarios de placas solares. Desde Parques Solares de Navarra han asegurado que finalmente se ha impuesto el principio de seguridad jurídica y que los propietarios de las instalaciones solares pueden estar tranquilos y seguir apostando por este tipo de tecnología. Para ahorrar con iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No, es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas iberdrola. Y ahora nos vamos hasta Tudela. Algo más de 40.000 euros, un 27% menos que el año pasado, es el presupuesto que el Ayuntamiento Tudelano va a destinar este año a organizar su programa de Navidad. Los actos comenzarán el día 10 de diciembre con la inauguración del alumbrado navideño y también del Belén instalado en los bajos del kiosco de la Plaza de los Fueros. Un año más se volverá a celebrar el Festival Escolar de Villancicos en Jesuitas, organizado por la Orden del Volatín. Tampoco faltarán actos como el Olenchero, las carrozas de Papá Noel, la Carrera de San Silvestre el 31 de diciembre o la Cabalgata de Reyes el 5 de enero, con la participación de más de 6.000 personas. Pero antes de todo eso, y en breve, llega la versión más foral, la más navarra de las bodas de Fígaro, que llegan a evaluarte en la tarde de mañana y el sábado con un elenco navarro de excepción. Con música de Mozart, el espectáculo cuenta con las voces, entre otros, de María Bayo e Iñaki Fresán. La obra, para cuyas dos funciones ya no quedan entradas, contará además con la participación de la Orquesta Sinfónica de Navarra y del Orfeón Pamplonés. Anoche nos colamos en los ensayos generales. Y lo que también llega a los cines es la historia del niño que se crió con una manada de lobos en la Sierra Cordobesa. La historia de Marcos Rodríguez, asaltado de la realidad a las pantallas. A Marcos lo abandonaron en plena Sierra Cordobesa de niño. Sobrevivir no ha sido fácil, contar su historia tampoco. Rodar entre auténticos lobos es más que una aventura. El primer día pues estaba nervioso, pero ya cuando los conocí un poco más, ya... Manolete se come a los lobos. Pero es un jaleo, porque claro, yo iba con pieles de cabra. Luego me tengo que juntar con los lobos y llevarme bien con ellos. Claro, la cabra es el contrario del lobo, es lo que se come el lobo. Y la piel, por mucho que la curtan, nunca ha dejado el de la muerto. Una historia de cine real. Impresiona saber que el protagonista de esta especie de libro de la selva existió y existe. Es un tío especial que tiene una magia, es un hombre niño. Se sacó adelante el suelo. Al verdadero Marcos no se le ha olvidado aullar. Pero ha preferido faltar a la presentación de la película de su vida, demasiados flashes. El ser humano le ha hecho mucho daño, como él dice, ¿no? Él siempre ha querido contar su historia. Él siente que se le ha devuelto un poco la dignidad. Hace ya 45 años que vive entre humanos, pero recuerda sus 12 años entre lobos como los más humanos de su vida. Bueno, hemos hablado al comienzo de este informativo de la nueva terminal del aeropuerto de Pamplona y ahora queremos hablarles de un vuelo que también ha despegado hoy en Navarra. El vuelo 2609. Así se llama el primer disco de los navarros, Sueños Rotos. Y hoy por fin, después de tanto trabajo, hacían su presentación. Este es un momento importante para ellos. Es un punto de inflexión en su carrera. En 2007, este grupo, Sueños Rotos, se presentaron a los encuentros de jóvenes artistas de Navarra y quedaron terceros. Al año siguiente, quedaron segundos y decidieron invertir el dinero de los premios en su proyecto. Y ahora ya tienen su primer disco en sus manos, Vuelo 2609. Un sueño no roto, precisamente. Yo diría que es uno de los sueños que se empiezan a cumplir. Se empiezan a cumplir, tenemos muchísimas ganas. Esto ha sido el comienzo. Pues para mí, yo creo que para los cuatro, lo que es esto es una recompensa por el trabajo de estos últimos cinco años. Empezamos en 2005, estamos en noviembre de 2010, llevamos cinco años peleando con uñas y dientes. Y es algo que no sé si nos veíamos o no, pero que lo llevamos persiguiendo desde hace muchos años y que estamos agradecidos. Que la gente lo escuche, le guste y luego venga a los directos, que es donde yo creo que realmente va a ver lo que somos. De momento, el viento va a favor de este Vuelo 2609, con el que despegan los navarros Sueños Rotos. Y en su presentación, no ha faltado la representación institucional de lo que fue su primer empujón para este vuelo. Pero lo que queremos es que realmente tengamos resultados, que los jóvenes puedan presentar, hacer discos. Y creo que en este caso, Sueños Rotos lleva muchos años trabajando por hacer un buen disco, muchos conciertos a sus espaldas. Y hoy tenemos una gran satisfacción. 12 temas de estilo pop-rock. Así es el primer trabajo de estos chicos. Vuelo 2609, que seguro tiene un buen destino. El despegue, el 15 de diciembre, cuando se ponga a la venta. Bueno, pues antes de despedirnos, felicitarán a María Matute, Premio Cervantes 2010. Con este apunte literario, les decimos adiós. Más noticias a las 9. Buenas tardes. Más noticias a las 10. Buenas tardes. Más noticias a las 10. Buenas tardes. Más noticias a las 10. Buenas tardes. Más noticias a las 11. Buenas tardes.